En directo al encarador de Borrera, porque se puede presentar a la próxima expresión de Néstor. Me imagino que contrariado, porque no sé si en la... ¿Cómo es la primera parte se puede hacer más para golear o por lo menos para poner por delante y ganar el partido? Creo que a la vista está, las primeras oportunidades fueron clarísimas por nuestra parte. Ahí está. Nos ha ganado un equipo que ha tenido más efectividad que nosotros. Ha llegado mucho menos, pero ha metido dos goles. Y nosotros yo creo que antes del primer gol que hemos tenido, la de Rufo muy clara. Hemos tenido tres o cuatro muy claras para ponerse por delante del marcador. Pues ya sabíamos que el equipo que se pusiese por delante, tal y como estaba el terreno del juego y que iba avanzando el partida, iba a estar muy complicado para después intentar remontar. Porque no da el terreno del juego. Hoy jugamos con otro jugador más que el terreno del juego. Al final no se excusa ni mucho menos, porque no hay excusa así y tal. Pero creo que nos perjudicó en algo el campo. Pero no fuimos capaces de empatar ese partido y de empatar para el marcador. Es un golpe duro, ¿no? Entonces, si ha dado un agua inercia, perdiste un rival de un directo que se marchaba el 14-12. Sí, bueno, creo que son tres. Estaba empatar con hoy, ¿no? ¿Cómo se acabó? ¿Cómo se acabó? Sí, claro. Pues, perdón. Lógicamente, un mazazo, grande, no hay que esconderse, está claro. Pero el equipo duro todo. El equipo vino a la Copa de Mércoles. El equipo no se notó apenas que el Mércoles hicimos un esforzo grandísimo y llevamos una prórroga. Y yo, Xerxe, se le decía que el partido más importante era el de hoxe, ¿no? El de hoxe quería molo ganar y como mínimo no perderlo, ¿no? Ese no perderlo era importante. Así, estamos ahí en la penexa, ¿no? Encontramos ese rival que es hecho el objetivo que veo unas cosas muy claras, que sabía que teñen que encerrarse, transicionar, pero teñen xogaros para transicionar, toparonse como, bueno, con todas las opciones individuales claras que van postre, pues, costar un partido. Mister, ¿te dice algo que le marquen un gol en el minuto 6 de la primera parte y en el 4 de la segunda, ¿no? Después de salir un poco, en teoría, concentrados, ¿no? Para intentar hacer algo más. Sí, bueno, el equipo, yo no digo que no estuviera concentrado, ¿no? Yo creo que el equipo sale muy bien, el equipo sale con una serie muy clara y con ganas de meterse en el gol. Bueno, pues es un fallo, lógicamente, es un balón de, un balón largo por parte de ellos que churre la pelea y que, bueno, que el gobierno no hacía nada bien. Yo lo estoy avisando desde el banquillo, que cerrarse, porque si, lógicamente, sale del fondo central, el carretero, en ese caso, tiene que estar en cobertura. Lo sorprende y lo coge a un jugador como Adilson, muy rápido y con poco margen de maniobra. Bueno, y bueno, después hice una muy buena fe en que jugué al campo entre el gol, ¿no? Lo complicado que ha sido el campo, pero así, por lo menos una primera parte. Habéis querido jugar muy bien con el campo, ¿no? ¿Habéis jugado mucho más directo y ahora se ha desarrollado en el directo de las disputas? ¿Habéis cumplido al abajo de su campo y habéis tenido muchas buenas pasiones? No, no sé si nos adaptamos. Lógicamente sabíamos dónde íbamos a jugar y quisimos adaptarnos lo más rápido posible. Creo que eran muchas dificultades en la primera parte y que el marcador fue realmente injusto hacia nuestro lado, ¿no? Porque yo creo que el equipo generó, creo, muchas ocasiones y lo que nos está pasando pues bastantes partidos de hoy es materializarlo, ¿no? Porque las creamos, pero no las materializamos. Y la segunda sí que me refiero a lo que el campo ya no nos ayuda en el aspecto de que ya se volvió mucho más pesado, mucho más inparticable, aún así el equipo quiso hacer y intentar llevar el balón a las bandas para hacer centros laterales. Miraremos el vídeo, analizaremos y creemos que sí que hubo muchos centros. Tuvo Martín Monámincara al final, balones de espaldas, tiros de fuera de calle. Intentamos hacerlo todo lo posible para empatar después y más hace que nos meto en el descanso otra vez, ¿no? ¿Qué es la parte positiva del equipo, el hecho de no haberse perdido ni con 0-1 ni con 1-1 o 2, que son dos mazazos muy importantes contra un gran líder? Lógicamente, bueno, si hay que sacar una parte positiva es que el equipo no ha bajado los brazos, que el equipo, independientemente de los mazazos que ha tenido hoy, el primer gol y el segundo, sobre todo en segundo, ¿no? Porque el primero, bueno, es el principio del partido y después empatas el partido y ya lo ves que puedes tener esas posibilidades de poder llevártelo. Yo en el descanso ya les comenté que el importante de esa portería a 0 en la segunda parte que nos daba la posibilidad de tener opciones de ganar, ¿no? Porque sabía que jugamos mucho, mucho, mucho tiempo en el campo contrario, muchísimo, pero no nos dio para empatar ni para ganar, ¿no? Para ver los cambios. Borja Domínguez lo jugó el miércoles hoy tampoco. ¿Está en estado óptimo para jugar? Sí, no, no, una decisión mía porque viene de una lesión muscular, el campo no estaba como para un jugador que reaparece y, lógicamente, bueno, pues yo también esa decisión, puedo haberme equivocado o acertado, no se sabe, pero lo importante es tener a Borja sano en este caso porque tampoco creo que fuera determinante de hoy, como estaba el campo, pues características tenerlo en el campo. Vais al campo de unionistas o te revives al directo, pero es que así se puede decir que jugar fuera ahora mismo os beneficia, bueno, por el hecho de poder practicar el fútbol más acorde a lo vuestro o poder practicar el fútbol que queráis y no adaptar al campo. Bueno, en casa nos tenemos que adaptar, lógicamente, pero también hay que ser competir, lógicamente es el campo, porque ahora mismo disponemos, está más pesado de lo normal, cuesta más a lo mejor hacer circulaciones, pero bueno, tenemos que andar mejor a hacer un poquito más directo de segundo balón, de segunda jugada y, bueno, cambiar ese chico a un equipo que está hecho en parte para intentar ser buen mirador con balón, no es fácil, lo intentamos hacer, pero una vez le ponen el equipo contrario por delante, después ellos supieron replegarse, supieron defender muy bien el área y no tuvimos esa goce de fortuna para poder empatar la partida. El entrenador rival le da mucha importancia a abrir hueco con el Pontevedra, ¿cómo valora esta situación en la tabla clasificadora? Bueno, yo creo que es circunstancial, si han abierto hueco, pero en la siguiente jornada se puede volver a igualar, no veo tampoco que sea tan, si quedaran dos jornadas, lógicamente estaríamos más preocupados, pero quedan bastantes más, sí que tenemos que, lógicamente, yo no puedo estar contento por cómo es el resultado, mucho menos, pero sí que estoy contento por cómo mis jugadores no dan el brazo a torcer, intentan dar el máximo de sus posibilidades y competir al máximo en cada partida. Pues hoy vamos fastidiados porque jugábamos en casa, delante el rival directo, delante de nuestra gente, veníamos de una euforia grande y ahora mismo pues no estamos contentos, lógicamente. Hablamos de refuerzos, mercado invernal, hoy el rival ya ha incorporado a algunos jugadores, ¿está habiendo movimientos? Yo es una cosa que yo tengo, es una, debí de preguntar a la elección deportiva, yo hoy, yo te voy a sacar el rendimiento a lo que tengo, lo digo siempre, a los jugadores que dispongo, a partir de ahí, si vienen jugadores, pues intentaremos sacar el rendimiento a los que vengan, pero ya te digo, yo hoy en ese aspecto poco te puedo ayudar. Gracias.